Personal de la brigada de robo de San Antonio, gracias a un trabajo de inteligencia policial, lograron ubicar un sitio en el cual se estaba realizando la apertura de un contenedor. Por lo cual, y por la rabia acción del personal, se logró la detención de cuatro sujetos, mayores de edad todos, por el delito de robo en lugar no habitado, logrando la recuperación de la totalidad de la carga, avaluada en más de 22 millones y medio de pesos. Tras el control de detención realizado en el Juzgado de Garantía de San Antonio, se estableció la legalidad de la detención y se entregó un plazo a la Fiscalía Local de San Antonio para la investigación correspondiente. Gracias por ver el video.